¡Suscríbete al canal! De lo que está aconteciendo últimamente en los altares La avaricia, Dios mío La avaricia, Neudi Tremendo ¿Cómo ha podido entrar a la avaricia, a los escenarios, a los podios A los altares de nuestras congregaciones? Y por eso hoy queremos, bíblicamente, hablando por la Biblia ¿Qué es la avaricia? ¿Y qué trae la avaricia a los hombres de Dios? ¿Y por qué es necesario que se hablen estos temas? Gloria a Dios Sí, tú sabes, Evangelista Darwin Este es un tema un poco controversial Porque yo sé que todo evangelista y predicadores Que andan desordenadamente en los púlpitos Que su mentalidad, su pensamiento, su visión Solo es lo humano Lo material, lo económico Yo sé que va a haber una confrontación Y hay personas ahí ¿Tú crees que hay un choque? Va a haber un choque Hay un choque Porque tú sabes, ministro Que cuando tú confrontas por la palabra Cosas que están sucediendo actualmente Hay muchos que eso le lastima Y hay muchos que empiezan Tú tienes una palabra Profeta, mira Yo busqué aquí Lo que Pablo le dice a los filipenses Después que yo lea el texto Voy a dar una pequeña explicación El por qué Pablo le dice esto a los filipenses En el capítulo 3 Versículo 18 Oye lo que Pablo advierte Y Pablo dice Porque por ahí Andan muchos De los cuales os dije muchas veces Oh my God Oye Pablo lo dijo muchas veces Santo Y aún ahora lo digo llorando Dice Pablo Oye lo dice llorando Porque era tan tremenda la situación Y el comportamiento de muchos predicadores Que Pablo está llorando Le advertía a la iglesia Acuérdense de esos desgraciados De esa gente rara Le dice Pablo Le dice el apóstol Pablo Y aún ahora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz De Cristo Dios mío Gloria a Dios Tremendo Pero de barato De barato el verso Profeta Profeta Cuando la Biblia dice Cuando Pablo dice Que son enemigos De la cruz De Cristo Tú y yo Como predicadores Tenemos que irnos Al original Y al principio ¿Cuál es el principio? ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo Jesucristo Actuó? ¿Cuál era la mentalidad Y la visión de Cristo? Porque mucha gente Le han perdido El real El real motivo A lo que es El evangelio Y a la predicación Dios mío Ya hoy Anda un sinnúmero De predicadores Evangelista Darwin Sí Que su visión Y su mentalidad Es sonar ellos Es presentarse ellos Es que el mundo Lo vea A ellos Como los actores Como los protagonistas No a Cristo Gloria a Dios Está fuerte Y todo lo que hacen Perdón Todo lo que están haciendo Es contrario Al evangelio de Cristo Y por eso que Pablo dice Que son Enemigos De la cruz Por su modo vivendi Su forma de actuar Su forma de pensar De predicar Y de convivir En el evangelio Se puede decir A Neudi Que hay personas Que pudieron Vestir bien Caminar Según Lo que la vista Busca De un cristiano Pero no tener Los frutos Por dentro Exactamente Eso suele suceder De manera que La Biblia dice Porque algunos Han predicado A Cristo Por envidia Otro Por 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 pleito Pero otro De buena voluntad Es decir Que aquí hay Tres tipos De predicadores Un predicador Que predica Por envidia Otro Por contienda Pero otro De buena voluntad ¿Qué está pasando Con el que predica El evangelio De buena voluntad? Que está Haciendo Descarnio ¿Cómo así? Cuando tú no Vas a la corriente De ellos Entonces te llaman Legalista Religioso Te llaman A ti Como una persona Como que Que tú Te la quieres De más santo Pero tú lo que quieres Llevar Es lo que Cristo estableció Por la palabra Lo que el Señor Nos dejó Algo que me llama La atención Del primer libro De Timoteo Capítulo Capítulo 3 Verso 1 Dice Palabra fiel Si alguno Anhela obispado Buena obra desea Aquí hablamos Del obispado Lo podemos llamar Como un pastor Pero en este trasfondo Yo quiero traerlo A lo que es Lo ministerial Todo el que tiene Un ministerio ¿Cómo debe de comportarse Antes de alcanzar Ese nivel De predicación De caminar En las calles? Dice Pero es necesario Que el que anhele Obispado Sea irreprensible Marido De una sola mujer Sobre O pudente Decoroso O pedador Ato para enseñar No dado al vino No pendencero No codicioso De ganancia Desoneta Sino amable Apacible No ábaro Que gobierne bien Su casa Que tenga sus hijos En sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará? De la iglesia De Dios Esto es muy profundo Aneudi Demasiado Demasiado Es decir Esto es un mensaje Detallado Que solamente Nos toca leerlo Y vivirlo nosotros Gloria a Dios Nosotros no tenemos Que porque a veces A veces nos levantamos Con cierto mensaje Como esto ¿Sabe para qué? No para atacar a nadie Sino para Consentizar a personas Que se están alejando De la cruz de Cristo Personas que se están alejando De la cruz de Cristo Personas que están Buscando su propio Llenar su propio vientre Personas que están Trabajando para ello Pero en realidad No están trabajando Para el reino No están trabajando Para el evangelio De Cristo Están Están disparciendo Las ovejas Con la palabra Con sus predicaciones Con la forma En que Se están llegando A la persona Y hermano Y no es así La Biblia lo dice Aquí el que anhela Obispado Buena cosa desea Pero hay una regla Para usted caminar En ese En ese llamamiento Aleluya Y profundo Darwin Y además De que hay una regla También El predicador Tiene que tener Una tipología Mesiánica Me explico Dale, dale Cristo Iba Donde el pobre Donde el infeliz Donde el arrancado Donde el que no tenía Ni siquiera Medio centavo Que darle a Cristo Allí iba a Cristo Si un pastor Te invita a ti A una iglesia Que apenas Lo que tienen Está iniciando Una congregación Que apenas Lo que tienen Son 10, 12 miembros Tú le dices No pastor Yo no puedo ir Porque yo Le predico A multitudes Reúnase Trate de comunicarse Con la fraternidad De pastores De toda la ciudad Y vayan a un play Métanse a una cancha Para yo poderle predicar ¿Por qué? Porque hay predicadores Que no piensan En la salma Barón Que conforme A su propia Concupiscencia Están detrás De la grandeza Humana De la gloria Humana Buscando fama Humana Quieren Tener Vanagloria Pero no tan Enfocado A lo que Cristo Se enfocó Que fue la salma La Biblia dice Que por un pecador Que se arrepiente Hay fiesta En los cielos Más sin embargo Tenemos hermano Darwin Un sinnúmero De predicadores Que están en medio Nuestros Son nuestros Hermanos Oramos por ellos Los amamos Pero esta palabra Sin mencionar Nombre de ningún Predicador Y ojalá Y que todos ellos Escuchen este mensaje Ojalá Y que también El que lo esté escuchando Si no tiene miedo Que le dé a compartir A este mensaje Vamos a hacer viral Este mensaje Porque tiene que Acabarse En los púlpitos Este espíritu Del diablo Este avaricia Gente que lo que Están pensando En cuarto En dinero En billete Gloria a Dios Hay que predicar Este evangelio Por amor Hay que ir A la caña A la barranca A los montes Donde Donde no hay Sonido sofisticado Donde no hay Orqueta de músicos A esos templos Que el piso De tierra Hay que volver ahí A esas iglesias Que son de madera Que se están Hay que volver ahí También ahí Dios mío Porque el grande Es Jesucristo Él dice en su palabra De gracia recibiste Da de gracia Porque nosotros No han dado un regalo Este es un don de Dios Gregorio Yo sé que Dios suple Yo sé que Dios bendice Porque lo digo Lo digo a título personal Y por testimonio propio Dios bendice Dios abre puertas Mire A mí nadie me puede Venir a decir Que Dios bendice Porque yo lo he vivido Dios bendice Pero Dios también Bendice al hombre Que sirve a él Por amor Y le sirve a la gente Por amor Mira profeta Es lamentable Conocemos predicadores Que si tú no le das A ellos Nueve mil Diez mil dólares No se lo deposita A una cuenta No te vienen A tu iglesia Si tú le dices Que tú eres un pastor Que está empezando Y que apenas Tiene sesenta Miembro Te dicen que no Barón Mire Está bien Yo no tengo problema En ir Pero mire Como usted Mire a ver Mire a ver Como usted Ministro Se contacta Con el presidente De la fraternidad De pastor Y reúnanse Entre todos Y váyanse A una cancha Váyanse A un play Para yo ir a depositar La unción Que el padre Me entregó Porque la unción Es tan grande Que no puedo ir A donde hay Sesenta Cincuenta Personas Barón Por Dios Que pasa Ministro Que pasa Donde la Biblia Dice que donde Hayan dos O tres Congregados En el nombre Del Señor Ahí está Dios Dios mío Yo me quedé Sin palabras Este hombre Agarró El santel Por el mango Y dijo Ahora es La gloria de Dios Y es necesario Es necesario De que Palabras como esta Uno la de Mira Con decencia Sin ofender a nadie Sin tener que mandar A nadie Para donde no ¿Me entiende? Y uno habla La palabra de Dios Algo que Me llamó mucho La atención Acerca de lo que es La avaricia La avaricia Tiene que ver Con Con querer No Para tú Suplirte Sino Tú aún teniendo Querer más Todavía Entonces La avaricia Se convierte En un Tiene como un primo Llamado envidia Celo Reensiña Y contienda Exactamente Todo eso viene junto Entonces cuando Esto acontece En nuestra vida Cuando esto Entra a los altares Esto trae Muchas consecuencias Esto tiene que ver Esto tiene que ver Con que Con un alejamiento De la santidad De Dios Cuando tú ves Que un predicador Cuando tú ves Que un salmista Cuando tú ves Que un pastor Cuando tú ves Que alguien De una índole Espiritual Usted ve Que está caminando Conforme a una avaricia A todo esto De signo Fue porque Se alejó Del altar Porque cuando una persona Se aleja del altar El olor a la carne Le huele Fácil Eso es sencillo Obedecer a Dios O los sacrificios No es mejor Obedecer a Dios Que el mucho sacrificio Y estamos viendo Ministerios Sacrificándose Haciendo Que se yo Cosas para ser Vistos por los hombres Pero que delante De Dios Son trapos De inmundicia Wow Tremendo 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 Y esta palabra Que estamos Suministrando Bíblicamente Porque Pablo Le dice Pablo ve El evangelista Darwin Tocó ahí La cita de Timoteo Yo por aquí Por este lugar Toqué la cita De Filipenses Que el mismo Pablo Que está hablando Tanto ahí en Timoteo Como a los Filipos Filipenses Pablo dice En el versículo 18 Porque por ahí Andan Ese espíritu No ha muerto Desde los tiempos Del apóstol Pablo Ese espíritu De gente Desorganizada Que aparentan Estar en orden Porque el evangelio No es cuestión Varón De una De una vestidura Mira nosotros Somos personas Que para gloria De Dios Ministramos Jesucristo En cuanto al Vistuario Con prudor Y modestia Ordenadamente Nosotros Y nos bajamos De un altar A otro Y es Corriendo La bola caliente La bola caliente La gloria de Dios Entonces Amén Entonces Aquí nosotros No estamos Dando esta enseñanza Porque nos falten Prédicas Bueno de aquí Vamos a salir Por una actividad Que le toque Que el ministro Bota candela Una actividad Por ahí A nosotros No nos faltan Prédicas Yo mismo Vengo de unas Cruzadas Multiturinarias Amén La gloria de Dios Donde Alma en cantidades Se han salvado Dios ha hecho Maravillas Milagros 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 Tangibles Creativos Cosas 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 que tenían Más de Más de 70 años Que no se había visto Para la gloria de Dios En este continente De América Dios está haciendo Cosa tremenda Mi barca Y yo Hemos cruzado Ya más de 15 14 14 A 15 Mario O sea que no estamos Diciendo esto Porque tengamos Nada que envidiarle A ningún Predicador Estamos trayendo Esta palabra Para que usted Como pastor No se meta En esa corriente De esos Predicadores Que te ponen Tarifa Que dicen No para yo Predicarte Tú tienes que Depositarme Tanto Barón Yo estoy de acuerdo Con que al Predicador Se le dé Su buena Ofrenda Estamos de acuerdo Con eso Que tú honres Al hombre De Dios Porque como decimos Una cosa Decimos la otra Sin salir Del carril Lo que no estamos De acuerdo Es que ningún Predicador Le ponga Precio a la palabra El mensaje De Dios Porque es un espíritu De avaricia Santo Y Dios No está de acuerdo Con eso Sea Cristo Glorificado Haga quien Lo haga Escúchame bien Porque hay mucho Por ahí Que lo único Que tienen Es fama Pero no tienen Principio No tienen Vangrado No han estado En el látigo De Jehová No han pagado Precio Aunque tengo 25 años En el evangelio Que tengo 30 Y en Cuántos Lástigazos Tú has recibido Por Cristo En qué Lástigo De Dios Tú has estado Qué precio Tú has pagado Dios mío Barón Yo no quiero Seguir hablando Mira Mira Neudi Tú sabes que Cuando se abrió Esto de predicar En las redes sociales Esto ha traído Un Un sinnúmero De predicadores Hay predicadores Que son de redes sociales Que por el testimonio Que tienen No pueden subir A un altar Lo dije Dios mío Tremendo Porque por aquí Por las redes sociales No hay pastor No hay un líder Que te diga Detente Siguen predicando Exactamente Pero hay gente Que deberían De agarrar El paquetico Que ponen Para subirla Y para hacer cosas Guardarse ese dinero Y saber que están mal Y irse al altar A llorarle a Dios Tremendo Tremendo Porque es muy fácil Aparentar por aquí Que tú eres Que tú eres Que tú eres Que tienes la pan Para prendía Que tú eres Que tienes El san Dios mío Que gloria Es fácil Por aquí Para un poco Es fácil Aquí nadie te va a decir Detente Mira pero tú Estás en pecado Tú ten esto Que dice La palabra del señor Timoteo Capítulo 3 Verso 7 También es necesario Que tengan buen testimonio De lo de afuera Para que no caigan En descrédito Y en lazo Del diablo No es tan solo No esto está fuerte Aquí y ahora Tremendo Tremendo Sigue fluyendo Entonces es decir Que no es que tan solo Tú Estás mal Ok Tú te paras Aquí adelante Pero hay un Hay algo Hay un lazo Del diablo Que te va a perseguir Porque Dios No puede ser burlado Y todo lo que el hombre Sembrare Eso Va a descosechar El que cosecha El que siembra Para la carne De la carne Segará corrupción Va a venir Mucho escarnio Para tu vida Y por eso Es que venimos Con este mensaje Mira y esto es tan bien Que lo estamos predicando Y también Lo está predicando A nosotros ¿Por qué? Porque cuando subamos Esto a la plataforma Vamos a ir a revisar Y tendremos que escucharnos Nosotros Y esto Nos va a meter aquí En la mente Y nos va a decir Mira ustedes tienen Que caminar lineado Dios mío tremendo Ustedes tienen que caminar bien Porque ustedes dejaron Una marca establecida Un legado Ah papá Gloria Santo La gloria de Dios Aleluya Muy profundo Muy profundo Lo que se está tocando aquí Porque verdaderamente Dios Está hablando A su pueblo Como nunca antes Para que ese espíritu La gloria de Dios Ese espíritu A quien ese espíritu Haya contaminado Ruegue a Dios En ayuno y oración Para que sea liberado Y para aquellos Que no han sido contaminados Oremos a Dios Para no caer en ese Error En esa desgracia Porque ese error Lleva al hombre A una condición Donde el hombre Ya no piensa En lo de Dios Sino que su mente Se convierte Totalmente En una carnalidad Donde el hombre Todo lo que piensa Es terrenal Su mente Nada Piensa en lo de arriba Por eso fue que el apóstol Pablo En una ocasión Tuvo que decirle A los corintos Puesto los ojos En la cosa Que no se ven Porque las cosas Que no se ven Son eternas Y las cosas Que se ven Son pasajeras Pero la Biblia Dice que cuando Cristo venga Por nosotros Su iglesia Dice que también Vendrá con Traerá consigo El galardón De la iglesia Gloria al Señor Vendrá con nuestro Galardón Para los que Guardemos la palabra Para los que Sirvamos por amor Para los que Siempre estamos Dispuestos A toda buena obra Que siempre decimos Señor Eme aquí Donde tú me envíes Yo iré Donde hayan tres Yo iré Donde hayan trescientos Yo iré Donde hayan novecientos Allí también iré Donde Dios te envíe Hay que ir Por amor A Jesucristo Y amor A las almas Aleluya Gloria a Dios Dios mío Esto está fuerte Que es lo que se ha perdido Profeta El amor A las almas También otra Neudi Wow Como comienzo esto Yo quiero hablar Acerca de lo que es El respeto De cómo La mujer Debe de conducirse Ya cuando está Dentro del evangelio Cómo debe de caminar Porque hay muchas cosas Hermano Que parecieran Que en la libertad Que Cristo no hizo libre Entramos en un libertinaje Oh my God Tremendo Sí hermano Sí hermano Hay jóvenes Muchachas jóvenes Que tienen un gran cuerpo Voluminosa Hermano Que a veces Quizá digan No Este es mi cuerpo Y yo puedo hacer Lo que yo quiera Pero dentro De lo que es el marco Que debe De trazar Está mal Sí porque ya Cuando Cuando Sí en esa parte También Para las Predicadoras Las Femen Femenina Sí Hay que todo Porque Este mensaje Para todo Aquello que andan Desordenadamente Sea hombre Sea mujer Sea niño Sea anciano Sea dama Caballero Este mensaje Es para Que nosotros Tomemos Como dice la Biblia Oírlo todo Y retener lo bueno Claro Hay que aprender A retener Lo bueno De cada mensaje Porque el propósito De un mensaje Como este Que no te están pagando Un solo centavo Ni a mí tampoco Ni a mí tampoco Que es por amor Que estamos En esta plataforma Reciando Trayendo Una palabra Gloria a Dios Es con el propósito De que alguien Diga Humildemente Déjame tomar Voy a tomar Voy a tomar Esta parte Del mensaje Y esta la voy a dejar correr Déjame tomar esta parte Para mi conveniencia espiritual Para mi sanidad interior Sea Cristo glorificado Mira Para concluir Porque esto es una serie Esto va a seguir rodando Vamos a seguir Viene la segunda Y tercera parte Mire La Biblia dice En primera De Timoteo 3.11 La mujer Así mismo Sean honestas No calumniadoras Sino sobrias Fieles En todo Amén Dios le hace También un llamado A las mujeres Le hace un llamado A los jóvenes La Biblia dice A los jóvenes Alégrate jóvenes En tu juventud Y ande en los plezares De tu corazón Pero de una cosa Te jugará Dios Que Dios te juzgue Para bien Que Dios te juzgue Para bien A las mujeres Le hago un llamado Hay muchas mujeres Con un llamado Poderoso De parte de Dios Un llamado Hermano Es sobrenatural Y este es el tiempo Donde hay más predicadoras Pero cuídate Predicadora Cuídate Y cuida a los demás Amén Dios te bendiga Dios te guarde Y recibe esta palabra De parte de Dios Cuidémonos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús